Bienvenidos y bienvenidas a la décima entrega en mi serie de entrevistas con personalidades de la danza histórica. En este caso tenemos el placer de hablar con Catarina Costa de Silva. La actividad artística, investigadora y pedagógica de Catarina responde a su variada formación en danza, en la escuela ginasiano, en música, escuela superior de música y arte del espectáculo, en Historia del Arte, Facultad de Letras de la Universidad de Oporto. Posee además un Master of Arts Music Theatre Studies de la Universidad de Sheffield y de dirección y puesta en escena de ópera por la Fundación Calouste Gulbenkian. Aprendió danza histórica con maestros tan renombrados como Beatrice Mazan, Bruna Gondoni, Caroline Pignol, Catherine Turosi, Cecilia Gracio Moura, Ceciliano Chili, Diana Campo, Dorothy Wolterboe, Françoise De Nieu, Jürgen Schrappe, Marie Genevieve Mazet, Maria José Ruiz, Maurizio Padovan o Ricardo Barros. Como intérprete, tanto de canto como de danza contemporánea o histórica y como coreógrafa o directora de escena, ha actuado tanto en Portugal como en el extranjero. Alemania, Brasil, España, Finlandia, Francia, Italia, Inglaterra. En importantes eventos y festivales, con prestigiosos grupos, entre ellos las Orquestas de Mateus y Vigo 430 y los Ensemble Divino Sospiro, América Antiga o Clepsidra. Es profesora de danza histórica en el curso de música antigua de la Escuela Superior de Música y Artes del Espectáculo desde 2008 y en diferentes instituciones nacionales e internacionales. Es miembro fundadora de la Asociación Cultural y Artística Portingaloise, además de su directora artística y del Festival de Música y Danza Antigua del mismo nombre desde 2015. Es estudiante de doctorado de Estudios Musicales y Artísticos y colaboradora del Centro de Estudios Clásicos y Humanísticos de la Universidad de Coimbra. Posee una beca de la Fundación para la Ciencia y la Tecnología desde 2022. Es un placer conversar hoy con Catarina Costa. Hola Catarina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Bueno, quiero agradecerte lo primero el esfuerzo que vas a hacer para hacer la entrevista en castellano, porque siendo países vecinos, muchos portugueses habláis español o como dices tú, portuñol, y sin embargo muy pocos españoles hablamos portugués y es una asignatura pendiente que tenemos como buenos vecinos. Así que muchas gracias por tu esfuerzo. Sí, voy a intentar no hablar con... pues me disculpen, algo que hable mal. No, por favor, seguro que no. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuándo te interesas por la danza histórica y por qué? Entonces, la primera ocasión ocasión que he tenido con la danza histórica ha sido muy cuando tenía 14 años y en una visita de estudio con mi escuela de aquí de Oporto, es el conservatorio de danza, que hemos hecho a París, a la l'école de Janine Stenlova, y en un momento teníamos el clásico, el ballet clásico, la clase de clásico, pero también de danza barroca. Y para mí era como, no sé qué es. La clase era de Caroline Pangu, era una maestra que ha también, como tantas otras, era discípula de Francine Lancelot, y pues que me ha encantado su nobleza, su... era encantadora. Era alguien mucho, mucho delicada, muy graciosa. Y yo era pequeñita, pero me quedé así como una princesa. Y la danza me ha encantado en este momento. Después empecé durante todo el periodo, hasta la edad mayor, que tuve la oportunidad de trabajar mucho, muy cerca de músicos, de la música antigua. Así que he tenido dos maestros muy importantes, la primera profesora de canto, Norma Silvestre, y su marido, que era Filipe Silvestre, un casal de brasileños que trabajaba aquí en Oporto y que organizaba un curso de verano maravilloso, con los mejores nombres más de clave, pero también trayendo en esta altura, en esta época, profesores de danza, como Cecilia Gracio Mora, la portuguesa que trabajaba también, discípula también de Francine, que trabajaba en París, y también un profesor, un maestro muy, muy importante para mí, un alemán, Jürgen Schrapper, un profesor de la Ursula de Bremen. Y así que, como no había casi nadie a hacer las clases de danza, danza barroca era como... no se sabía, no se conocía. Yo era casi la única persona que estaba en las clases de danza, así que era casi clase personal, individual. Entonces, las personas así más importantes para empezar a... pero porque mi interés por la danza antigua estaba... siempre se ve muy cerca del interés por la música antigua. Así que yo estaba empezando a cantar y también todo este curso era un festival, un stage de verano. Era un momento muy, muy bonito, muy importante en la ciudad que había conciertos todas las noches, masterclasses, conferencias. Era así como un momento muy, muy inspirador para todos nosotros. y después, más tarde, empecé a trabajar con la... profesionalmente, con la danza contemporánea, después de mi curso en el conservatorio aquí en Oporto, en Ginasiano, y empecé trabajando más con la... la danza que era, en la época, la más... pues... más conocida y... y había en este momento, en la década de noventas, un movimiento de la nueva danza muy fuerte aquí en Oporto, en Portugal, nueva danza contemporánea, experimental, etc. Pues empecé a trabajar así, pero siempre con el encantamiento de la danza de la danza de la danza antigua, después indo todos los años iba a Sablé, donde he conocido amigos como Diana Campó y Peyotano y otros, pero siempre me quedé así como la única portuguesa allí, un poco perdida y... pero siempre con mucho, muchas ganas de saber más de la danza esta danza, esta danza que estaba tan cerca de la música, porque la danza antigua tiene un... es un matrimonio fortísimo, diría, entre el movimiento y la música. Después, cuando empecé a enseñar, a trabajar más con la música antigua, aquí en Noporto y en Portugal, una persona muy importante en mi percurso ha sido también la clasianista portuguesa Ana Mafalda Castro, que era mi maestra de música de cámara y así, y después siempre me preguntaba ¿y la danza? ¿cómo era la danza? Y este preguntar, esta curiosidad colectiva, me ha hecho siempre más y más procurar información y empezar una investigación más regular y hacer siempre, por la práctica, conciertos con danza, proyectos y así sigo, así sigo, porque es una vida entera haciendo. Ahora que hablas de esa relación tan íntima entre música y danza, ¿qué dificultades encuentras o al revés? Si favorece esa relación la reconstrucción de las danzas ¿y cuál es tu metodología de trabajo al reconstruirlas? Pues bien, a mí, como decía, me encanta la proximidad, porque siempre hay una relación entre la música y la danza, en todas las danzas, incluso si hablas de danza contemporánea, de danza postmoderna, una danza de Mars Cunningham, con la música de John Cage, ellos dicen, es solo una coexistencia, no se mezclan, no se interinfluen, pero son, son las dos al mismo tiempo. Ahí tienes el aleatorio y todo, pero existen, coexisten, y siempre hay una relación, ahí es una relación no tradicional, no clásica, pero hasta ahí siempre hay una relación. Y entonces, con la danza antigua, esta relación muy íntima entre el gesto musical y el gesto coreográfico, al revés, es algo muy didático. Y yo, mi principal trabajo es la enseñanza de la música a bailarines, para enseñar, o para reconstruir, o para crear, siempre parto de esta relación íntima entre la forma, por ejemplo, por ejemplo, la forma musical esencial, es la arquitectura común entre la danza y la música, entre el movimiento y el sonido, y después, dentro de la grande forma, de la forma binaria, por ejemplo, tienes la frase y el gesto y el motivo, y la relación entre la melodía y el bajo, y así tienes todo un tecido que igual, con la danza y la música antigua, igual los bailarines y los instrumentistas, los músicos, pueden hablar, pueden dialogar. Y esto para mí es lo más importante de este repertorio, es que es un repertorio común. En la época, quien tocaba, bailaba también, y quien bailaba, sabía tocar un instrumento, y sí, casi siempre. Y entonces, es algo que después del academicismo del siglo, del final del antiguo régimen, del final del siglo XVIII, se... no me gusta decir que se perdió, porque no se perdió, pero es diferente. La especialización, se dice así, ¿no?, de las diferentes áreas, ha hecho que las personas y los intérpretes se han separado, pero no es real. Se tiene que, para trabajar esta música y esta danza, incluso el teatro también, el gesto teatral, la declamación, todo parte de un gesto común y muy íntimo, que inclusivamente se tiene esta noción de retórica común, y eso es algo que para nosotros hoy en día es difícil, quizá, de llegar, pero se tiene que entender este contexto, este contexto, que la música, la danza, la palabra dicha, todo es un elemento de un cuerpo único. Es muy interesante lo que dices, porque es verdad que la carencia de muchos bailarines de conocimientos musicales, y viceversa, la carencia de conocimientos dancísticos en muchos músicos, hace que no entiendan la labor del otro. Y muchas veces lo que un coreógrafo llama musicalidad no se entiende bien. Entonces, Gobanzoli, otro de mis entrevistados, también ponía mucho el acento en el estudio profundo de la música, porque la música dice mucho sobre ese pequeño gesto que hace que una danza tenga un carácter u otro. Además de la música, ¿con qué otras dificultades o qué metodología necesitas, por ejemplo, para la danza barroca, cuando vas a los tratados? ¿Qué metodología usas, aparte de la de estudiar la música muy profundamente? La lectura de los tratados es toda la lectura no solo de la partitura musical o coreográfica. La partitura o el texto se basa en los tratados del Renacimiento italiano, el texto, e incluso Arbó también tiene texto, esencialmente. Se tiene que tener una noción, una vez más lo digo, de contexto. Y quién ha escrito, cómo ha escrito, y entender un poco más cómo pensaban, cómo pensaba el tiempo, el espacio. Porque igual que se puede ver una catedral como de Florenza, pero después se tiene que entender, un ejemplo, cómo es la concepción espacial de una catedral del Renacimiento. Se tiene que entender todas las premisas, incluso religiosas, para entenderlo. Así que cuando tienes un texto coreográfico, se tiene que entender por qué empieza así, por qué acaba así, por qué se hace una danza, un carácter y después otro. Por qué existe la suite, por qué tenemos suite, tanto en el Renacimiento como en el barroco. Es toda una historia de carácter también, no es solo la música en cuanto metro, tiempo y melodía, pero toda una fusión de elementos que te describe, dibuja un carácter distinto que después puedes sentir, puedes escuchar, puedes experimentar con el cuerpo. Así que la idea es que cuando tengas un documento histórico, se tiene que reverenciar y entender cómo ha sido escrito y pensado también. Así que pensar el documento en contexto es muy importante. Y además, yo como profesora de historia, lo digo siempre, se tiene que trabajar más y más la historia, la enseñanza de historia así. Por eso la danza histórica para mí ha sido como una epifanía, porque es práctico y teórico. Y puedes tener el documento y dar el documento al alumno, al interesado, y puede a través de la práctica experimentar el contexto. Eso es fabuloso. Porque es como una pieza de Bach, de Johann Sebastian Bach, se puede tocar como quieras, pero tocar segundo los principios de la época y de Bach, es como un viaje. Es como un viaje, es diferente. No es mejor o peor, es diferente. Y así que la enseñanza de la historia precisa muchísimo de esto. Porque si no, todos los jóvenes se aburren y es solo teoría. Esta posibilidad de contactar con los documentos, sea la cerámica, la partitura musical o la partitura coreográfica, este contacto es la seducción de la historia. Es el elemento más seductor de la historia. Totalmente de acuerdo. Además, yo ahora que estoy haciendo una serie de vídeos sobre los tratados de danza de la Biblioteca Nacional de España, me he encontrado que hay esos otros ensayos, esos otros escritos de aficionados a la danza, incluso de maestros, que hablan del contexto social y que te hacen entender muy bien por qué los movimientos, el protocolo de la época, el condicionamiento social, el comportamiento de la mujer y del hombre, incluso Noberg en sus cartas dice que, ojo, cuando se hace una coreografía, tiene que responder al personaje. No es algo estético, es algo mucho más profundo. Y efectivamente, el conocimiento del contexto, y además estoy de acuerdo contigo en que la danza histórica es la forma más transversal de acercarse al conocimiento, a la historia, a la música, a la danza, a la situación social, política y económica, al vestuario, a las costumbres. Es decir, te ayuda a introducirte de una forma deliciosa en el conocimiento profundo de ese periodo histórico. Hablando de esto, ¿cuál es tu periodo histórico favorito para la danza, si tienes alguno? Ay, Dios, eso es como... Para mí, el renacimiento más antiguo, el 480, me encanta. No tenemos tanto tiempo para... Tantas oportunidades de lo hacer porque siempre tenemos más oportunidad para hacer danza barroca, francesa, española, eso. Pero el renacimiento italiano más antiguo, el 480... Quizás porque yo he trabajado con Bruna Gondoni, que es como una deusa y que es una persona muy inspiradora y que nos habla de contexto también. No sé, hay un... No sé, en realidad, decir por qué, pero hay un sentido de... Casi una descubierta del tiempo, del espacio, del espacio en el tiempo, no sé cómo decirlo, pero el 480 es muy especial. Incluso porque también hay formas musicales y coreográficas que no son tan regulares. No es la formatación después barroca que tenemos, es como un... Es más prosa y menos verso. Es como una descubierta abierta que siempre tienes que estar despierto y muy, muy, muy conectado con la música, el tiempo entero. Y esto me encanta, esto me encanta. A mí me parece que el 480, en esa aparente simplicidad que tiene, requiere una precisión, una elegancia en el movimiento, un uso del espacio tan concreto, tan particular, que es lo que le da belleza. Y es en las cosas sencillas donde se ven más los defectos. A lo mejor en el barroco, con pasos muy complicados, se puede disimular. Pero en el 480 hace falta una postura, el carriage que le llaman los ingleses. Esa actitud tan particular y además los maestros italianos siempre hablan de eso, de la belleza, de la gracia, de ese aire que tenían que tener. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que el 480 es uno de los periodos, efectivamente, que no se baila mucho, seguramente porque no es tan espectacular, pero que sí que merece muchísima atención. Lo digo para el público. A lo mejor para el público no iniciado puede ser un poco más difícil de ver. Pero ahora que hablo de iniciar al público, ¿qué interés crees que puede tener la danza histórica para un espectador actual? Porque yo sé que tu proyecto de Porte Galois es un proyecto muy inclusivo, que incluye cursos, que incluye festivales. Cuéntame un poco, ¿cómo crees tú que podemos interesar al público actual? Y háblame de este proyecto tan interesante. Sí. Yo pienso que la mayor... Empezo por la frustración. La mayor frustración, porque quizás las frustraciones son también los impulsos para continuar. Y es la dificultad de llamar a las personas de la danza, de la danza clásica, de la danza contemporánea, de la danza... Porque quizás piensan que la danza antigua, barroca, renacimiento, no es tan compleja, no se estira tanto, no se tiene que hacer las piruetas, las diez piruetas y así. Y entonces, para los jóvenes, por ejemplo, no es tan apelativo. Y para mí siempre me quedo así, ¡ay, cómo hacerlo! ¿Cómo llamar, apelar a las personas de la danza? Pero las personas... Hay muy interés de las personas de la música, siempre, sí, aquí en Portugal y en otros lados, claro, porque les interesa entender el gesto coreográfico para entender mejor a Bach, a Couperin, lo que sea, pero yo pienso, igual que en Francia, en España, en Alemania, por toda Europa, incluso en Latinoamérica, en América del Norte, así, en el mundo occidental que tiene esta conexión con la historia europea, es... el interés es muy transversal a los profesores, los profesores de ensino básico e incluso también universitario, porque la danza, como decías, la danza histórica es como un objeto complexo y que tiene diferentes conexiones con el contexto histórico general de la corte que interesa a un profesor de historia, con la música que interesa a un profesor de instrumento de educación musical, con la postura y el cuerpo y el movimiento que interesa a un profesor de danza u de educación de gimnástica, de educación física, y entonces, de diferentes áreas. La danza es también la danza histórica, mucho la danza barroca con toda la geometría, es un asunto muy matemático también, muy del dibujo, de la geometría. Tantas materias que la danza histórica puede llamar que quizás el público que se acerca de nuestro trabajo en este momento estamos preparando como una asamblea del siglo XVIII con amadores que son, la mayoría son profesores, que les interesa también todo este este contexto, pero también este contexto bailando, bailando y experimentando la música. Y nuestro festival ha empezado en 2015 y es un festival que siempre, desde el inicio, queríamos hacerlo con tres diferentes vertentes, la formativa, la creativa y la investigativa. y así que tenemos ya una lista de personas como Diana Campó, Ana Romaní, Soledad Bueno, Sánchez Bueno y Gloria Giordano y otros, Beatrice Massin, que han estado ya en nuestro festival en esta componente no solo formativa, pero también investigativa. porque además uno de los aspectos más interesantes también es que la danza histórica nos invita a estudiar, siempre, a estudiar y a investigar y a entender mejor el contexto y a, como decías, a leer más descripciones y relatos y no es posible para nosotros en la Porta Angaloas no es posible de entender una coreografía del siglo XVII sin saber un poco más de su contexto y eso para nosotros es muy importante, estar en el estudio pero también en la discusión más académica o incluso en el archivo y en la biblioteca. Es como, es una invitación de trabajo teórico-práctico continuo, constante y eso quizás es nuestra idea. La parte creativa de nuestro festival es más un mirar históricamente informado, sí, pero también es muy importante llegar al público de hoy con los espectáculos y así que muchas veces inspirados inspirados por personas como Beatrice Massa por ejemplo tentamos traer la danza histórica pero dentro de un modelo, dentro de una exploración más contemporánea también y entonces es muy importante tener este espacio crítico fase al documento histórico porque el documento es histórico porque tiene un contexto en aquel momento en aquella época pero es histórico también porque está en este momento nosotros también somos un momento histórico que estamos mirando estos documentos de una determinada manera que Dolmets en el inicio del siglo XX estaba mirando de una otra manera entonces tenemos que tener siempre para nosotros una siempre tener una posición crítica incluso autocrítica como estamos trabajando los documentos como estamos transmitiendo también el contenido el repertorio eso para nosotros es muy importante y el festival es un momento de pensar de compartir pero también de reflexionar de criticar también eso voy a intentar poner en los créditos el enlace para el festival para la gente que pueda estar interesada y mi última pregunta en realidad la hemos contestado durante la conversación que era cuál es la dimensión educativa que puede tener la danza histórica así que te voy a hacer una pregunta que no estaba dentro del programa pero que seguro que sabes contestar y es ¿cuál es la situación de la danza histórica en Portugal? Pues a mí yo estoy convencida que es una situación mejor que algunos 20 años atrás siempre ha tenido como Cecilia Gracio Mora también su maestro aquí aquí en Portugal un señor ya mayor Vicente Trindad hay un otro grupo también ya antiguo Canora Turba siempre en Lisboa siempre un trabajo muy en la capital ahora empezamos también a trabajar ahora no a unos años en Porto y en otros lugares pero siempre muy cerca de los festivales de los eventos de los conciertos de música antigua así que el desarrollo de la danza antigua en Portugal se está haciendo mucho cerca del desarrollo de la música antigua y entonces me parece muy bien por todo que ya dice que se tiene que trabajar muy cerca la música el teatro la danza porque a la época se trabajaba así y es igual que en toda Europa hacemos cursos pequeños festivales tenemos yo tengo el privilegio de trabajar con instrumentistas músicos maravillosos que siempre están diciendo vamos a hacer un concierto pues vamos a meter la danza vamos a hacer con danza y eso la música antigua está muy bien yo pienso en Portugal hay excelentes músicos y nosotros de Porto Angaloas tenemos el privilegio de estar cerca de ellos porque si no continuamos a trabajar separados y eso no hace sentido y bien y claro se tiene que repensar todo como decías la enseñanza de las artes del espectáculo pienso que tiene que ser más y más inclusiva de todas estas materias porque se va a entender mejor este repertorio al menos este repertorio porque aquí en Portugal tenemos un sistema de ensino artístico muy bueno que articula con la escuela general la enseñanza del artístico pero continúa los alumnos de danza tienen la materia de música pero los alumnos del conservatorio de música continúan sin tener la materia de danza de movimiento y eso me parece que se tiene que cambiar que es algo que va a ayudar al menos para este repertorio trabajar el movimiento y el sonido juntos va a ser toda hacer toda la diferencia aquí tenemos algunas oportunidades de trabajar en pequeños cursos con alumnos de música hacer la danza y es como como lo sabes es diferente es diferente bueno espero que propuestas como la vuestra consigan cambiar esa mentalidad espero también que esta entrevista ayude a que se conozca mucho más el interesantísimo trabajo que estáis haciendo en Portugal yo estoy muy orgulloso y muy contento de haber hablado contigo muchísimas gracias Catarina seguiremos seguiremos en contacto así que bueno mucha suerte y obrigado gracias a ti y toda la suerte para este maravilloso proyecto que tienes de divulgación muchas gracias muchas gracias a ti Catarina hasta luego chau chau Gracias por ver el video.